Bienvenido a una receta engordante más. El día de hoy te quiero enseñar a preparar una deliciosa carlota con tan solo 4 ingredientes. Pasemos con la receta. 144 gramos de galleta maría, 360 mililitros de leche evaporada, 360 mililitros de leche condensada, y 120 mililitros de jugo de limón. El primer paso es formar un piso de galletas maría en un refractario. Puedes romper las galletas para rellenar los huecos. Después, en una licuadora, vamos a pasar a vaciar toda la leche evaporada, toda la leche condensada, y los 120 mililitros de jugo de limón. A partir de este punto tú le puedes poner más si es que quieres intensificar el sabor. Licuaremos de un minuto a dos o hasta que la mezcla esté bastante espesa. Vaciaremos parte de la mezcla sobre nuestras galletas y la esparciaremos muy bien por todo el refractario. Después, colocamos otro piso de galletas y repetimos el proceso, así hasta terminar con toda la mezcla. Finalmente, pasé a decorar con un poco de galleta y limón rallado. Entra al refrigerador por 8 horas. Y listo, buen provecho. Muchas gracias por ver el video. Ya sabes, suscríbete, deja tu like y comparte con todos tus amigos. Eso me ayudaría muchísimo para crecer en el canal. Las recomendaciones te las voy a dejar de este lado. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós. Los quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!